RCC Noticias, de última hora. Para un mejor aprendizaje es el acuerdo al que se arribó en la sesión extraordinaria del equipo técnico interinstitucional de alimentación escolar, realizada este lunes 29 de mayo en la sede de la cartera educativa. La misma fue presidida por el ministro de Educación y Ciencias, Nicolás Zárate, además de otras autoridades educativas y representantes de las diferentes instituciones involucradas. Los miembros de esta instancia interinstitucional se reunieron para socializar las observaciones hechas por la Contraloría General de la República, contenidas en el informe de evaluación del Programa de Alimentación Escolar del Paraguay, donde uno de los cuestionamientos se refiere a los platos sobrantes correspondientes al servicio de almuerzo escolar ofrecido en las instituciones educativas por parte del Ministerio de Educación y Ciencias, como responsable de la ejecución del referido programa en capital y también de los municipios y gobernación en los 17 departamentos del país, situación que repercute directamente en el aprovechamiento de ciertos alimentos que forman parte de los menús estandarizados. En dicha mesa técnica, los integrantes del equipo técnico constituye un pilar fundamental dentro del Sistema Educativo Nacional, programa que se encuentra implementado en base a requerimientos nutricionales y criterios estandarizados a nivel nacional e internacional. Como primera estrategia a ser desarrollada en la búsqueda de una solución adecuada a este tema, se acordó instalar una mesa de trabajo entre el MEC y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAN, para realizar la revisión técnica nutricional del menú cíclico del servicio del almuerzo escolar en capital y proponer los ajustes correspondientes. El equipo técnico e interinstitucional de alimentación escolar está conformado por el MEC, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAN, y la Dirección General de Vigilancia de la Salud, ambos dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas, CENAVE, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, OPASI, y del Consejo de Gobernadores en el marco de la Resolución MEC 361-2020.